Un total de 18 personas presuntamente relacionadas con delitos contra la salud y casos de extorsión fueron detenidas en las inmediaciones de la quinta avenida en Playa del Carmen. Integrantes del grupo de coordinación para la construcción de paz y seguridad en la entidad informaron que derivado de recorridos de prevención, denuncias y el análisis de las cámaras de videovigilancia lograron la aprehensión de 17 hombres y una mujer. Lucio Hernández Gutiérrez, secretario de Seguridad Pública del Estado, explicó que llevaron a cabo el miércoles tres diferentes operativos en las inmediaciones de la quinta avenida. En una primera acción detuvieron a seis hombres, posteriormente a cinco masculinos y una mujer, y en una tercera diligencia aprendieron a seis hombres más. Los detenidos y lo asegurado quedaron a disposición del fiscal del Ministerio Público. En total, de estas acciones realizadas el miércoles fueron aseguradas 18 personas dedicadas presumiblemente al narcomenudeo y a la extorsión en la quinta avenida de Playa del Carmen, esposo Hernández Gutiérrez. Dijo que desde diciembre de 2020 iniciaron con este tipo de acciones y hasta la fecha suman más de 800 operativos enfocados en la recuperación de espacios como las playas que se habían apoderado los grupos criminales, por lo que insistió en que continuaran con estos trabajos. En tanto, el fiscal general Oscar Montes de Oca dio a conocer que tras seis meses de investigación, trabajos de inteligencia y de campo, agentes de la policía de investigación ubicaron a José D., alias El Bolillo, presunto participante en los hechos ocurridos el 20 de octubre de 2021 en el restaurante La Malquerida en Tulum, donde dos mujeres de origen extranjero murieron y tres personas más resultaron lesionadas.